Ay, 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 ay Sabiendo el cual, que me aroma, que no me guarda el valor Déjame el amor, que no loco, con angustia y sin sabor Ay, 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 ay Muella rabia contenida, sabía golpes y calzón Se va molando de abajo para volverse a canción Ay, 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 ay Ay, 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 siempre sigue resonando Es el lenguaje brutal que atropella las virtudes Atreviéndose a matar, salgamos todas de golpe Unidas por convicción que la igualdad de derecho Se vuelva una tradición Sabemos que se molesta y que suena maldición Todo reclama derecho de igualdad en condición Viene el día con la muerte de los hombres con rencor Con la violencia en sus manos arrancarla mejor yo Del descanso no es posible, no podemos distraer La atención a nuestra lucha para no retroceder Salgamos todas de golpe, unidas por convicción Que la igualdad de derechos se vuelva una tradición